hola amigos cómo están hoy tengo a un amiguito aquí es él le hemos llamado por ahora como le hemos llamado porque y bueno vamos a ver la reacción de mis perros al ver este muñeco que tengo aquí una marioneta como se dice títeres títeres bueno un títeres marioneta este tiene un nombre que comenten el nombre bueno ya no sé alguien ayúdenme con el nombre de cómo se llama esto inserto mi mano y todo pero los perros no lo han visto y la verdad yo no sé cómo reaccionan los perros yo quiero ver cómo reaccionan los perros cuando ven un dinosaurio de juguete así que vamos a ver vamos a empezar con uno vamos a empezar con uno que vea la reacción miren qué bonito me dañaron la planta estoy loco corriendo nunca ha visto un dinosaurio en su vida a ver le tiene miedo gabrielita también le tiene miedo ¿sabes por qué le tienen miedo? porque la parte negativa de jefferson recata ah bueno si este se va a convertir como en 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 como el hate de las personas es como para expresar ciertas cosas que yo no puedo expresar él las va a expresar pero bueno después les les explicamos bien de qué se va a tratar esto esto sólo si este muñeco cobra vida aquí vamos a ver a alguien a quien yo yo creo que no va a asustar este de aquí miren miren creo que vino alguien no miren 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 luego a Daiko a ver usted tiene miedo dale a Daiko a ver qué pasa está peleando con Daiko es una pelea épica mi mano está adentro Daiko mi mano está adentro Daiko mi mano está adentro no puedo ni siquiera sacar la mano Daiko no suéltaselo suéltaselo ahí está no no se lo va a soltar mira compras otro ya dale el triste miren ya murió murió Porki No Daiko no va a ser Porki si ustedes quieren que si ustedes quieren que si ustedes quieren que Porki sobreviva y que vuelva a a la vida después de esto va a tener que comprar otro comenten Daiko no la vieja Porki Daiko no no perro malo ya el final eso es lo que pasa con la gente negativa Daiko 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 es tu defensor y ha acabado con el mal acabo con el mal ya tienes que dejárselo ya ya tienes que dejárselo ya si quieren que viva de nuevo Porki y hacer lo que vamos a hacer comenten ponle una meta ahí a la gente no yo estaba en un semáforo y compre porque dije quiero ver como reaccionan los perros muchos se asustaron pero hay otros que ya vieron ustedes lo que pasó no espera 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 estoy muy cansado pero miren miren cual fue el final el final no no mates a Porki deja a Porki Porki ya está deja a Porki deja Daiko no sabes del que me acuerdo de Chimuelo cuando cogió a la al perro cogió a Chimuelo que se le intentaba quitar de la boca me siento como ese niño chileno Daiko no no quiere no quiere me estoy haciendo daño solo juego con mis perros esa es parte de ser un buen amo de jugar con tus perros de dedicarles tiempos y recuerda que si tienes un animalito no es un animalito que solo cuide a tu casa dedícale tu tiempo como a tus hijos juega con ellos pasa con ellos haz todo lo posible con ellos porque la vida de ellos es tan corta así que disfrútalo al máximo y bueno no olviden que pueden compartir este contenido en varios grupos de de Facebook no necesariamente en varios grupos en tu perfil también dale like a este vídeo para que esta familia siga creciendo y vamos por otra meta más segunda parte de la resurrección de Forki si hay 5000 likes si nos quedamos nos quedamos con el final de Jefferson tratando de recuperar a Forki suelta